Con un acto simbólico en Villavicencio, la Fiscalía General de la Nación hizo entrega a familias colombianas de 29 restos de víctimas del conflicto armado, desaparecidas y sepultadas en los departamentos de Meta y Guaviare sin identificación. Hoy después de una larga espera, podrán acercarse ustedes nuevamente a ellos. Hoy vuelven a afogar los que ayer desaparecieron y fueron desaparecidos para tener la digna despedida que siempre han merecido. Pese al dolor de las familias, expertos políticos aseguran que con este acto se hace evidente la muestra de reparación de las víctimas acordada en el proceso de paz. Esta es una manera de mostrar que los acuerdos de paz no se quedan en el papel, sino que son hechos, acciones para que las víctimas tengan reparación y dignidad en este proceso. Esta entrega se da bajo la firma del quinto punto de reparación de víctimas adelantado en La Habana, Cuba, entre las FARC y el Gobierno Nacional.